Gracias por estar en Bar y Restaurante Bahía Azul. Te gustaría cantar karaoke y ganarte 50.000 colones con tu talento. Te invitamos este miércoles 27 de mayo a las 7 de la noche en Bar y Restaurante Bahía Azul. Disfrutando del mejor ambiente de Kepos. Ven a ganar premios toda la noche. Animación del gordo regalón de 107.1 FM. Clasificarán 5 a la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke 2015. Que será el 14 de junio en Castro's Bar VIP. Con premios de 300, 200 y 100 dólares. Bar y Restaurante Bahía Azul. Apoya tu talento. Te esperamos.